Hey, buenas noticias. Escupir en el tiempo, tu programa favorito de cine, presenta el curso-taller Hagamos un cortometraje, impartido por Gabriela Ivette Sandoval, directora nominada a Ariel por la película Ok, está bien. Aquí aprenderás lo relacionado a la preproducción, producción y postproducción de una película, al mismo tiempo que realizamos un cortometraje. Comunícate Iniciamos el 18 de noviembre. Curso-taller Hagamos un cortometraje, presentado por Escupir en el tiempo Escupir en el tiempo Con Roberto Andraeteo Robert y Gerardo Herrera Bienvenidos Bienvenidos a Escupir en el tiempo Y hoy por fin, por fin, chingada madre, un aplauso, no mamen Por fin vamos a grabar el capítulo de Borat Porque estábamos esperando a nuestro invitadaso El señor Richo Farrell, chingada madre, otro aplauso Andaba yo guardado Tiene seis meses que lo queremos grabar Andaba yo resolviendo unos pedillos Unos pedillos No, cuando hablábamos con Gerardo de hacer Borat Le dije, güey, te hay que vener el Richie, güey, porque hasta donde sé, eres gran fan de Borat, ¿no? De Sasha Baron Cohen en general Disculpen, pero para mí es un puto genio de la pinche comedia Que llevó la comedia a otro puto nivel Es decir que aparte, tenemos otro invitado que es el señor Chema Solari También un aplauso Muchas gracias ¿Qué pasó con Gerardo Herrera? Que es la otra mitad de este programa Sencillo, el señor lo invitó a una vez a Martin Scorsese Y me dijo, güey, es Scorsese o Borat y Richo Farrell Y, perdón, güey, escogió Scorsese Es gran elección Yo hubiera escogido lo mismo Entonces me dijo, no, perdóname, no puedo ir porque tengo cita con Scorsese Y la película de casi cuatro horas de Asesinos de la Luna Entonces dije, bueno, no hay pedo Banda que sepa de cine, hay un chingo Y, pues, aquí tengo a estos dos carnales Mora, presenta esta pinche belleza Claro que sí, Robert Banda, en este episodio vamos a hablar de Borat Una película del año 2006, escrita por Sasha Baron Cohen Y dirigida por Larry Charles Es protagonizada por el mismo Sasha Lo que le valió el globo de oro al mejor actor de comedia Y otra nominación a la mejor película de comedia Además, esta joya también obtuvo una nominación de la academia Al mejor guión adaptado Así que quédate hasta el final para escuchar este análisis Sobre el segundo mejor reportero de Kazajistán Así es, banda, Borat Borat o el segundo mejor reportero del glorioso país Kazajistán Viaja a América Que a mí me encantaría iniciar preguntando esto ¿Qué coños es Borat, cabrón? Porque, a ver, estuvo nominada a mejor guión Pero, en realidad, pues está más cercana del documental Pero, qué chingados es Borat, cabrón Es que tiene todo este setup de escenas Que le gusta mucho hacer a Sasha Baron Cohen Que es colocar la situación Creo que requiere mucha genialidad en el guión Planear toda la broma Como para colocar Y que suceda Que el personaje víctima caiga Ante esa broma Que aquí, en este caso, es Lo que más le gusta a Sasha Baron Cohen Que es exponer a Estados Unidos Como los estúpidos que son Sí, o sea Vemos una serie de personajes Que aparentemente son de la vida real Expresándose Igual o peor Que el mismo personaje ficticio de Borat A mí me alucina con los chavos estos Que van tomando en el ray Que le tiran y que empiezan a hablar súper mal De las mujeres El ruquito que dice que deberían extinguir a los homosexuales O sea, en base a este personaje ficticio Que es un hijo de puta Pero que es muy curioso Y es muy inteligente Es un hijo de puta por desconocimiento Exhibe a los otros hijos de puta Que aparentemente son reales Y que ellos han tomado esa decisión No por desconocimiento Sino por propia razón Como que le gusta Perdón, Chema Como que le gusta jugar al pendejo, ¿no? Lo que hace es jugar al pendejo Y tiene todo este desconocimiento Entonces le da esta voz al personaje Con el que está interactuando Para que el personaje con el que está interactuando Sea como, no, yo te explico Y entonces no se da cuenta En ese momento el personaje Que está siendo colocado para eso Que empiezan a exponerse De una manera terrible Y lo que genera siempre Y lo que genera siempre muy cabrón Sasha Baron Cohen Es esta como conexión Con los O sea, a través de un personaje Cómo crea una conexión Que las personas Que están siendo víctimas Dicen Este güey es mi brother Le voy a poder decir todo Le voy a soltar toda la sopa Yo creo que es una confusión, ¿no? Como que la gente a la que entrevistan No sabe bien si es una broma Si es en serio Retomando un poco lo que decía Hace rato me llama mucho la atención Del guión Ok, no es un guión per se Como en páginas que tienen que leer Pero sí es uno muy trabajado Porque como dice Richie Es un güey que Muy metódico en su planeación Que tenía miles de ideas Y hay un detalle muy chistoso Que no sé Recuerdan que trae como un diccionario Que de repente está como leyéndolo Ahí no es que esté leyendo un diccionario Sino que tenía Este era un libro donde tenía 1500 bromas escritas aproximadamente Para más o menos como para Para todos los tipos de situaciones Que se le pudieran dar Ver que podía sacar, ¿no? Entonces, pues sí Hay una escena a mí que me parece brillante Que es el epítome de todo lo que es brillante De la película Es una construcción de una broma increíble Que es el momento cuando va a cantar El himno nacional a un rodeo Es una broma magnífica Porque crece de una forma increíble, ¿no? Primero dicen Bueno, este güey de Kazajstán Va a cantar el himno nacional, ¿no? Y la gente, pues, de entrada Pues está sacada onda Porque tenemos que considerar Que esta película se grabó en 2003 2005 Poco de cuando todavía estaba La memoria fresca del 9 de septiembre En Estados Unidos Del 11 de septiembre, perdón 9 de 11 9 de 11, exactamente Entonces, de repente, pues Es una desconexión muy cabrona Entre audiencia y público En que, ¿qué es este güey? Y de repente empieza a decir Estas cosas que ellos dicen Sí, a huevo, a huevo, a huevo Está creciendo, creciendo, creciendo Y cada vez cosas más fuertes De repente dice Vamos hasta que matar Hasta las lagartijas Que vivan acá, ¿no? De repente, pues Y la gente está Sí, sí, sí Y la desconexión de repente Cuando empieza a cantar El himno de Kazajstán Que es esta cosa absurda Y hermosa Con el himno de Estados Unidos Y que remata Que es lo que quiero decir Cuando se cae de fondo Este La chica que está haciendo Como piruetas en un cabal Ah, sí, sí Eso, por ejemplo Eso habla de una planeación Pero también entra Esta cuestión como de documental, ¿no? Es este besito surrealista Al final de esto Que, claro Es una planeación Pero no podía estar planeado Esta última cuestión Pero pues pasa Pasa porque Pues tampoco fue coincidencia También la chica Se saca de onda Pues por todo lo que está pasando ¿No? Entonces yo creo que es eso Borat Es mucha planeación Sí, es mucha Este Es un güey súper clavado En el aspecto De que nunca se sale El personaje Es como mitad Peter Sell Es mitad Jackass ¿No? Que de repente Eso es lo que más me impresiona Ese güey O sea No hay forma que lo saques No hay forma de que Y De ahí sale un montón De comedia increíble Que hoy en día nos gusta No existiría Eric Andres sin él No existiría Nathan Fielder sin él Yo creo que es el padre De toda esta comedia incómoda Que estamos viendo hoy en día Y Es una película Pero a mí se me hace muy interesante Lo que dices Sí Es Es increíble Como nunca se sale el personaje Hemos visto mucha gente Sobre todo ahorita Con TikTok Que de repente se dedica A hacer bromas Y ellos mismos se ríen Se O sea Se terminan por sentir falsos Se rompen a los dos minutos O sea Este cabrón Se está enfrentando A una pandilla de negros A una pandilla de rednecks Este A altos Altos mandos políticos Guardias de seguridad Guardias de seguridad Y nunca Nunca pierde el personaje Y la capacidad Sobre todo que bueno Seguramente Tú y yo Richie Sabemos que La capacidad de improvisación No es No es algo tan Tan sencillo De De poseer Y la manera en que improvisa A Sasha Baron Cohen O sea A mí se me cae La quijada Porque estar ahí Con la presión De que tienes a las camas Grabando Y que no vas a tener Otra toma Porque justamente Estás haciendo una película A partir de bromas De ficciones planeadas Y que de repente Tenga toda esta improvisación Con estos timings Tan buenos Cabrón Yo Alucino Alucino Lo que tiene es que Mucha gente no sabe Que este güey estudió Teatro y clowning En me parece Oxford O sea Y es algo que Andrew Schultz Le reclama mucho Que dice como Tú Vienes con tus Grandes estudios De Inglaterra La chingada Y te vienes a burlar De nuestro país De gente Que está como que En estas situaciones Muy vulnerables Ante argumentos Pero Mucho de esa brillante Ese es lo estudiado Que es O sea Nosotros vemos A un comediante Que es un desastre Y simplemente Como que al ojo público Es un güey cagado Pero lo que tiene detrás Y es por el motivo Por el cual admiro tanto A Sacha Baron Cohen Es la cantidad De preparación Que tiene Y lo mismo Lo ves en Quiz America Que ahorita mencionas A Nathan Fielder Que lo hace Con Nathan Fielder Y es otra manera De exponer Muy cabrón A Estados Unidos Tiene una genialidad Una brillantez De improvisar De guion De lo que decías No romper personaje Es Como que Siento que es alguien Muy obsesivo En la preproducción Como que a veces Se nos olvida Lo importante Que es la cantidad De juntas De preproducción Que debes tener Para un buen producto Y se nota En los productos Que tiene Sacha Baron Cohen Aunque este es improvisado Ajá Pero se nota Que hay muchísima preproducción Para que todo salga Perfectamente bien Y no olvidar Que Borat La película También se ayuda De otro genio Que a mí se me hace Uno de los grandes Genios televisivos De todos los tiempos Que es el señor Larry Charles Larry Charles Que es uno de los Directores base De Seinfeld Y después de un programa Que justamente Se trabajaba A partir de muchísima Improvisación Que es el Corp Your Enthus Con Larry David Y aparte Larry Charles Que en su imagen Es muy parecida A lo que es Alan Moore Con la barba Y el pelo largo Este También Es un personaje Muy leído Y muy entregado A lo que hace No sé si han visto Esta película documental Que se llama Religulous Que es Esto es un documental Que hace en contra De la religión Cuestionando A la religión A través de la comedia Conducido por Este tipo Que ahorita tiene Un Creo que ya sé Cual dices Ese tipo Que ahorita tiene Un Night Live ¿Mayors? Sí, sí, sí ¿Son Meyers? No, no es Meyers Es Bill Mayer Bill Mayer Bill Mayer Bill Mayer Sí, que va como En distintas religiones A escuchar puntos de vista Pero realmente Se está burlando De todos O sea La verdad es que Esa conjunción A mí se me hace increíble A mí por lo mismo Yo siempre fui muy desconfiado Con Bora 2 Porque Larry Charles Ya no estaba Ya no estaba ahí participando Y Cosa que yo no sabía Hasta esta vez que la vi Uno de los Escriptores Es Todd Phillips Sí, bueno Originalmente Él iba a dirigir la película Él iba a dirigir la película Y se salió Como ya habían grabado Unas partes Por diferencias creativas Como que él quería llevarla Por una parte Y por otra Y por eso es que Él escribió Bueno, quien no sepa Quién es Todd Phillips Es un pendejo El que no sepa Quién es Todd Phillips No Es el director Del Guasón Y que empezó haciendo Como grandes clásicos De comedia O sea, cuando Anunció que iba a ser El Guasón Yo me quedé en shock Porque hizo Good Old Times Hizo Hacking Over Hizo La de aquellos Lo de los Aquellos Sí, aquellos viejos tiempos Con Will Ferrell Que es brillante Y que siempre aparece Él como Como un personaje nasty Yo no sabía eso Sí, que iba a dirigir Brillante Todd Phillips Y Bora 2 No sé por qué le desconfías Porque a mí se me hace Muy muy buena O sea, como Porque aparte No la empezó pensando En la pandemia Y de repente Sucede la pandemia Y le agrega la narrativa Y es algo Como muy 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 chingón A mí me gustó mucho Y esa escena En la que expone A A Rudolf Giuliani Que está a punto De hacer una porquería Y Pero Ojo Es que tanto la de Giuliani Si Hablemos de eso Tanto la Secuencia de Giuliani En la 2 Como la de Pamela Anderson En la primera No sé No sé si ya creérmela No A ver La de Pamela Definitivamente está hecha O sea Ya ella Ya ha dicho Que ella era parte De la broma Y no podías hacer esa broma Sin la cooperación O sea No vas a grabar Todo el arco narrativo De la película Sin saber que ella Va a estar disponible No Pero lo de Giuliani Yo creo que sí fue Este Sí porque un político No se pondría Para exponerse De esa manera Aparte yo creo que también Hay mucho Mucho valor En la gente Que le Que le produce Porque hasta donde entiendo Llega alguien Le dice Oiga va a venir Un señor de Kazakstad La 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 Supongo yo Que le dicen Fírmenos el release Para que podamos Ah no Tienen que Tienen que No puede salir Sí claro O sea Fírmenos el release Y ellos También han de O sea Han de ser muy buenos Mentirosos Para que cuando llegue Sacha Baron Cohen Este Pues caracterizado No termine por creerse No es el impacto Lo mismo que cuando salió Que ver a Sacha Baron Cohen Cuando nadie lo conocía En ese entonces Que después Ya ¿No? Porque Borat en 2006 Fue un acontecimiento cultural Por lo menos en Estados Unidos ¿No? Que todo el mundo Quería hablar como Borat Borat Todos decían My wife ¿Sabes? O sea Sí fue algo Que si ya lo ves en la calle Ahí está ese pendejo ¿No? Pero antes Pues era un show De culto Que pasaba en HBO De hecho ahí escribí De hecho creo que fue El primer chamba De guionista De Seth Rogen ¿Ah sí? Sí Este y del otro vato Con el que siempre trabaja Ellos empezaron ahí haciendo Entonces pues Sí entiendo De repente Si ves las reacciones De la gente En la primera película Es de Incredulidad ¿No? Que probablemente En la segunda Se pierda un poco Ese factor de shock Se pierda un poco Esa originalidad Pero Tampoco es una mala película Tiene un gran guión También Y tiene una gran actuación Pero lo que yo veo Es que sí está mucho más Eh Guionizada La Este La segunda Aquí de verdad Son pocas las partes Sobre Las interacciones Entre Borat Y el Y el Y el gordito Y aparte bueno Esta Esta secuencia Que en su momento Fue Sumamente escandalosa Cuando están desnudos Y que O sea Que es Es de morirse De la De la puta risa Yo me acuerdo Haberla visto En el cine Tú te ves Alcanzas Te ves En el cine No No Yo la No La renté Yo la renté Yo también la renté No Yo todavía Todavía me acuerdo A ver la vista En el cine Me acuerdo Que fui con mi mamá Y de repente Fue así Digo Que es esto Y yo Yo mismo Volte con mi mamá Y le decía No tengo una puta idea Yo solamente vi Que estaba nominada Al Oscar Porque llegó En temporada De Oscars Y dije Pues la voy a ir a ver No tenía ni puta idea De que íbamos a ver Y de hecho Me tomó Pues yo creo Que un cuarto de la película Darme cuenta Que estaba viendo Un Pues un documental Como medio de bromas Que a la vez Hacía una estructura Narrativa Bastante Pues trabajada ¿No? O sea La manera en que de repente Arman estas bromas Para poder contar Contar una historia Donde bueno El conflicto Es bastante claro Llegar a California Y estar con Con Pamela Con Pamela Anderson Este A mí me parece Muy genial O sea No recuerdo Una película Con esas características O sea Están estos intentos De De la banda De De los que hacían Jackass Con el abuelo Y este tipo de cuestiones Pero Pero De ninguna manera Llegan Incluso a la profundidad Social Y a la buena Estructuración De la película Que logra Bueno Las primeras películas De Jackass A mí Pero a mí Jackass me parece También algo Que es artístico Algo que es Este adelantado De su época Y que estaba cabronosísimo Pero ahí Las bromas son breves En Jackass O sea En Jackass es Entre el abuelo Paso una pendejada Sorprendes Y tienes caras de shock ¿No? Que dice Eric Andre Que es como el valor agregado Que tienen estas bromas De broma Tener la toma En la que tienes tú La reacción De la gente Que hace unas caras Como muy cabronas El valor agregado Que tiene Borat Who is America Borat 2 Es La longitud De la broma O sea Como Le expande Y le expande Y le expande Y se mete a la casa Y lo hace incómodo Y sostiene esta incomodidad Y sigue diciendo Como cosas incómodas Entonces ves a las personas Que están siendo víctimas De la broma Irla perdiendo Poquito a poquito Porque dicen como ¿Cómo es posible Que este güey Me está diciendo Estas cosas? O sea ¿Cómo es que le abrí Las puertas de mi casa? Estos güeyes Que lo corren de su casa Que dicen Que lo están corriendo ¿Por qué corren? Soltaron al retrasado Como que sostiene la broma Durante mucho tiempo Y ahorita que decías En lo de la planeación El equipo Personas que han sido Víctimas de bromas En Perdón que regresé Tanto a Who is America Dicen que Hacen redes sociales Falsas Hacen todo un crew Falso O sea Te hacen como pensar De todas las maneras Que la persona Que te va a entrevistar El personaje En el que está Sacha Baron Cohen Es completamente real Y el simple hecho De ser tan cuidadoso En hacerle redes sociales En hacerles artículos Para que si tú lo googleas Aparezcan artículos De esa persona Y que digas Ah si es una persona Fidedigna Si es una entrevista real Porque ya lo investigamos Y existe información de él Y todo de una manera Muy minuciosa Para simplemente Poder hacerte Un cagadero Y poder demostrar Que es lo que quiere Este güey Lo enferma Que está la La sociedad O sea Voy de nuevo A who is America Pero como le hacen A un güey Pensar que está comiendo Carne de humano Y que piense Que esté bien ¿No? Es muy interesante Porque aparte puedes Inclusive clavarte En el hecho De De la cámara Como Como herramienta No totalmente O como incluso Este arma de verdad Porque todas estas personas Maravillados por el poder De lo que es La cámara Terminan Terminan accediendo Y se ponen En posiciones bien vulnerables Se ponen posiciones bien vulnerables Algunos con la intención De vean Cuán Este Inclusivo soy O sea Da mucha risa Estas escenas Donde Borat Les da un beso Incluso algunos En la boca Y la gente No reacciona mal Porque dice Ok Es mi momento De quedar bien Ante la cámara Y no voy a hacer mucho Y por eso La gente Termina aguantando Un chingo De pendejadas Antes de De mandarlos A la verga Es Es muy cabrón Este Lo que se puede hablar Sobre Sobre este Fenómeno De tener la cámara Adelante Y a mi me parece De una profundidad Y Y de una Pues Sapienza increíble La manera En que incluso Puedes trabajar La comedia ¿Sabes? O sea La comedia Que a ratos Muchos pueden criticar De que es algo Muy sencillo O que es Un arte menor Con Borat Se eleva A la A la octava potencia Cabrón O sea La manera en que El mismo Sasha Como los guionistas Como Larry Charles Planean todo esto Es Es fascinante El tipo de vestuario O sea Como hicieron cosas Como Que se convirtieron En disfraces Para siempre ¿No? O sea La vestimenta Que tiene La famosa Trucita verde O sea Como está cuidado Cada detalle Para que sea chistosa En todos los aspectos Y para convertirse En algo que traspasa Como lo 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 cultural O sea Que se queda impregnado En la cultura pop Y son cosas que hace Desde Ali G ¿No? Como 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 Cosas que se convierten En imágenes fáciles De reconocer Como dice Matt Groening Que si tú quieres Que un personaje sea famoso Es que se reconozca su silueta Ajá Que se reconozca su silueta Y eso es más o menos Lo que hace Sasha Baron Cohen Con los personajes O sea Que crea una silueta Que tú puedas reconocer Y de eso lo vuelve Todavía más histórico Porque no solo son los guiones No solo son las bromas No solo es lo lejos Que te lleva Sino la imagen Que tiene Que es muy llamativa Y es muy Muy chistosa Se ve que es un Estudioso del clown Y como Creo que es algo Que la gente no percibe La cantidad de trabajo Que una comedia tiene En la manera seria O sea Como Te tienes que tomar en serio Como te tienes que lastimar Para hacer ese tipo de personajes Como te tienes que Tomar O sea Es un arte Como él se prepara Para el personaje No es como Como los de Jackass Como de Ay vamos a hacer aquí Esta broma Como que la preparación Que tiene él Para el personaje Es muchísimo más seria Y eso es algo Digno de admirar Yo incluso Creo que la gente De Jackass Planea la comedia Este Con mucha Con mucha profesionalidad Pero Pero incluso Hablar de eso O sea Que Digo Tú Tú lo has de saber Este Richie Muchas veces La gente ve Por ejemplo En este caso Los stand-up Pero se dice Si a huevo Está fácil Me subo Y digo mamadas O Este Seguramente Mucha gente que ve Borat dice A huevo Vamos a hacer unas bromas Y No cabrón O sea De verdad Este Toda la teoría De la comedia Es compleja Y saber hacerla Es todavía Más Este Más hijo de puta Ahorita Borat es resultado De la conjunción De varias De varias mentes maestras Que Que en determinado momento Se suman Y pueden Entregar este producto Yo Creo Y esto Desde la primera vez Que la vi O sea Los primeros Cinco minutos De Borat Ya 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 te Te prometen Que vas a ver Que vas a ver algo Fuera 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 de serie O sea El ritual este Que se ve en el pueblo Los chistes Los chistes Que Hacen Sobre La presentación Del personaje O sea Es básico Presenta a tu personaje Cabrón Yo soy Borat Esta es mi mamá Tiene 43 años No mames La risa Este Les presento a ella Es Ana Beso Es mi hermana Este Él es el violador Del pueblo Este No mames O sea Es que de repente Dices Ya cabrón O sea Cada 20 segundos Me estás dando Un chiste Buenísimo No solamente Desde el guion Sino incluso De la manera En que está filmado Y Y Y Esta vez que lo estaba viendo Me clavé mucho En 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 una cuestión Que Que es totalmente Larry Charles Vemos que Borat Se sube A un coche Destartalado O sea La cámara Lo toma subiéndose A la En el asiento Traseo del coche Después la cámara Panea hacia la izquierda Y vemos Que lo está manejando Un niño Fumándose Fumando Un cigarro Y después La cámara Panea otra vez Y vemos Que el carro Lo está jalando Un caballo Cabrón O sea Está resuelta De una manera Perfecta Guionísticamente Y A partir de De la cámara O sea Es De verdad Es maravilloso Cabrón Y Lo que nos queda seguro Es que toda esa gente Del pueblo No tiene ni puta idea De que está pasando O sea No sé a donde Se habrán ido a filmar Pero estoy seguro Que Nadie tiene idea De que chingados Está Está pasando O sea La mamá Estoy seguro Que es una Lugareña Este De ahí O sea La verdad es que a mí Me da mucha curiosidad Saber Qué tanto hicieron Para 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 convencer Esta gente De 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 que se haga Todo Todo esto Que se hizo Es que de verdad Trato de pensar En una película Que Más o menos Se acerque A la propuesta De Borat No la encuentro Cabrón Tienes que ser Medio un Sociópata Como para Mentirle así A la gente Y sostener Saber que estás Sosteniendo tanto La incomodidad ajena Y estarte Porque este güey Lo ha de disfrutar O sea Como Eric André Como Nathan Fielder Que están viendo El sufrimiento ajeno Y por dentro Están así como Estoy aquí Sacando mi gran escena ¿No? Sí No O sea La victoria Es Es exhibirte Cabrón Es exhibirte Y es Y es una herramienta Muy hijo de puta Pero también Para Mostrar Este Pues conductas Muy hijo de puta O sea Aquí se aplica La de El medio Justifica ¿Cómo es la frase? El fin justifica Los medios Porque realmente Es un hijo putés Lo que termina siendo Sacha Baron Cohen Pero como también diría Este El El maestro también inglés Que hoy se fue el nombre De Mr. Bean Este Roman Atkinson Roman Atkinson Roman Atkinson Dice No existe La comedia Sin víctimas No existe No hay manera Porque justamente De eso se trata De exhibir Malos Malos comportamientos De eso se trata La comedia No hay más Es Es de emitir En juicio Y a través De la comedia Exhibir De quien estás De quien estás Hablando Entonces También Para toda esta gente Que de repente Dicen No es que Tratemos de hacer Una comedia Que no lastime Eso no existe Eso No existe Y Borat Lo lleva A esa máxima A niveles A niveles En sospechados El fin justifica Sí Pero también Lo hace De una forma Muy inteligente Sí O sea Por ejemplo De entrada ¿Por qué está Tirándole tanto mal Para los judíos? Pues él es judío ¿Sabes? Él puede Y sabes O sea De repente Si no fuera Probablemente Él un Sacha Baron Cohen Judío No podría ser El chiste genial De la cabeza De judío Que pone el huevo Y que salen Los niños pegandos Esa madre es brillante Sí Sabe cómo protegerse Sabe hasta dónde llegar A mí me hubiera gustado Que no sacarlo yo Y que yo hubiera salido En la conversación Pero lo voy a hacer De que Yo quería que alguien dijera Es que eso no se podría hacer Hoy en día Yo creo que hoy Sí se podría hacer Hoy en día Porque este güey Es lo suficientemente Inteligente Para saber Por dónde Cómo Y todo No hace las cosas A la pendejo Es un güey Inteligente Es un güey culto Que sabe por dónde va Tiene algo que decir Más importante aún Su crítica Como dice Rich De los Estados Unidos Pues no es gratuita Y también Va por todos lados Es una road movie Pero es una road movie Que encuentra Tanto Se va contra ricos Se va contra pobres Se va contra jóvenes Se va contra todos Tiene algo que decir Y algo que criticar Y encuentra cosas Horriles El corazón oscuro De Estados Unidos Es como Fear Unloading En Las Vegas Más o menos Como ese pedo Pero real Y sí Yo creo que Estados Unidos Pues sí le movió Mucho a esta película Porque se están viendo En su espejo Más oscuro En su forma Más decadente Y pudo haber sido Más cruel Pero lo pone Una forma tan chistosa Que la gente Lo agarra Y fue un éxito Y fue un éxito Y no solo fue una película De éxitos en taquilla Sino fue una película Que marcó época Culturalmente Y que a la fecha Se mantiene Sí, yo creo que Se va a seguir hablando De ella Conforme pasen Y pasen los años Y es más Yo estoy seguro Que conforme pasen Los años Va a encontrar Su lugar En la historia En la historia Del cine Estoy diciendo Que en la historia Del cine cómico Ya tiene un lugar Preponderante Muy importante Pero poco a poco Sobre todo Si los tiempos Que estamos viviendo No se modifican Como a cierta Acercarnos A cierta libertad Creativa Más amplia Va a terminar Siendo muchísimo Muchísimo más importante A mí la verdad Borat me parece El trabajo De varios De varios genios O sea, no solamente En lechura En la planeación En la realización Y sobre todo En la actuación O sea A lo que A lo que se presta Sasha Baron Cohen Es impresionante Y incluso Una de las cosas Que a veces Le digo a mis A mis alumnos A ver, si tú te vas A pasar de verga Pues en algún momento Tú también tienes que perder ¿Sabes? Entonces A mí me queda muy claro Que Sasha Baron Cohen Después de estarse pasando De verga Con toda esta gente Él como Paga Para que Se vea el compromiso Como el cámara Yo también pierdo O sea Hay un momento En la película Que dices No mames Este cabrón Se prestó a eso Pues es justamente Cuando el gordo Le pone el culo En la jeta O sea Tiene los huevos De ese cabrón Aquí en el hocico Y en ese momento Dices Órale güey También a ti Te tocó perder En aras De esta película Y de este Este gran ensayo social Dices Cámara No nada más salí A partir madres Yo mismo Voy a partir Me Te decía Que es Gente dispuesta A A lastimarse En pro de la comedia O sea No lastimarse físicamente Literalmente Pero que aman Tanto la comedia Que si el chiste Requiere Que le peguen un balazo Por decir una pendejada O el chiste requiere Que un gordo Le ponga el culo En la cara El güey lo va a hacer Porque sabe Y eso es algo Como muy digno De admirar Y por eso amamos Tanto a los grandes comediantes Porque es como Estás dispuesto A ponerte En esta situación Tan incómoda Tan ridícula Porque sabes Que va a generar risa Y eso para mí Es lo que hace A un gran comediante Un gran comediante Saber ponerse En estas situaciones Incómodas Que aparte El gran valor Que tiene es Exponer a los malos O sea no solo eso También expone a los malos Expone sus malas costumbres Y a la par también Tiene estas bromas Como bonitas O sea como La del not La gallinita El call it 50 O sea que tiene Como estos detallitos Pero llama mucho La atención Como Y voy de nuevo Who is America Es que vean Who is America Como está dispuesto A ponerse en situaciones Incluso de peligro De vida Con tal de entretener A la gente Con tal de tener Un buen beat Y eso es algo Muy digno de respetar O sea que está dispuesto A cruzar límites En los que se expone A sí mismo En los que se desnuda A sí mismo Con tal de generar Una risa Y fíjate Ahorita que dices eso Creo que Aquí está la relación Directa Con el cine silente Onda Este Chaplin Buster Keaton Que ellos Sí se exponían Físicamente Buster Keaton Sí Como Jackie Chan Incluso O el mismo Jackie Chan O sea Se exponían físicamente O sea de verdad Arriesgaban su vida Cabrón Yo acabo de ver Un documental De Buster Keaton Donde él todavía A los 68 años Iba arriba de un tren Con riesgo de caerse Y su mujer le decía Güey No mames cabrón Ya no necesitas Arriesgarte a ti Tienes 68 años Y él le decía Claro que sí Estoy haciendo comedia Es mi trabajo Y aquí Sacha Se expone Este Sí físicamente Pero también Ganándose Una serie de enemigos Que los va a tener Durante toda su vida Incluso yo acotaría Si dice Roman Atkinson No hay comedia Sin víctimas Pues yo Casi le agregaría Y por lo mismo No hay Comedia Sin enemigos En el momento Que tú haces comedia Te vas a ganar Un enemigo Porque tú Estás Este Marcando Algo Este Que en determinado Momento No te parece Y entonces Esa persona Va a terminar Quejándose Entonces Pues la comedia Es así Es 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 la labor Difícil del Comediante Siempre verse Rodeado de De enemigos No hay otra manera De hacer comedia No hay otra manera La comedia Requiere Víctimas La gran influencia Que fue para la película Que hizo Eric André Que justo la dirige ¿Cómo se llama? El director de Yacas Ah este güey Este El pelito blanco ¿No? La pueden encontrar En Netflix ¿Cómo se llama? Voy a googlear Pero la cantidad De influencia Que debe tener Porque es justo Lo mismo Es estar Incomodando gente Y algo muy bonito Que hace Tanto esa película De Eric André Como en Bora 2 Es que a los personajes Buenos No les hacen La broma Tal cual No están avisados Que van a Que están siendo Parte de algo así Pero los hacen Darles una buena voz Y los hacen Decirle O sea Ponen a personajes Que ya no solo Están chingando gente Ponen a personajes Que son buenos Para mostrarte Que no todos Son unos culeros Para ponerte Esta persona Diciéndote Esto que haces Está mal Y eso sucede En Bora 2 Deja averiguo Como se llama La de Eric André Eh no Me gustó mucho O sea Si me encanta Eric André Pero ya Esa peli Pero Es Un viaje pesado Se llama en español Bad trip Pero Imagínate La cantidad de influencia Que debe tener En Sasha Baron Cohen O sea Yo creo que se basó En Sasha Baron Cohen Para hacerla Tanto Nathan Fielder Como el Eric André Le deben su carrera O sea Como tú dices En Who's America Trabajaron juntos Pero si son como Como Lados diferentes Como mientras Nathan Fielder Es este lado Como más como No sé Supongo como Como No quiero decir Autista No sé Más como contemplativo Mi Eric André Es como este lado Más este Punk Por otro lado Sasha Baron Cohen Pues si es un güey Que si creo que tiene Como una conciencia social Que tiene algo que decir Y lo más interesante Que tiene algo que decir Es que no lo hace No hace como le dicen Los gringos Preaching Diciendo Ah Sino que Lo está dejando Se lo muestra Solo muestra Y tú como audiencia Vas a decir Bueno pues si No Y se me hace eso Mucho más valioso Se me hace más sutil E inteligente Si porque él Reconoce el caldo de cultivo Y en determinado momento Dice Yo creo Que si le pongo Este ingredientito Y este otro ingredientito Puede salir esto Y como tú dices No está ahí de Haciendo el preaching Sino que es Solitos Exhibanse cabrón Claro Solitos Solitos Exhibanse Y Es que de verdad Yo no puedo Decir Más que Es Es genial el resultado Porque aparte Seguramente hicieron Otras Treinta bromas Ah no Deben tener Miles de horas De grabación Y que no terminaron En el pietaje Y era Otro día Otro dólar Vamos a ver Si ahora si nos sale Y vamos a Ir acá Vamos a ir allá O sea Me parece que es Una labor titánica Probando en algo Que Insisto Creo yo No se había No se había hecho Yo honestamente No reconozco Ninguna He visto películas Similares Después Obviamente Tratando de imitar Pero antes Que No se me ocurre Nada Nada Lo brillante Es como Como congenia Con la gente O sea Si de por si Es difícil Congeniar Si de por si Es difícil Conectar Con la gente Como a través De un personaje Puede hacer Que la gente Le tenga estima Y conecte Con él Eso creo que Es un reto Muy cabrón O sea Como Como logras A través De un personaje Que la gente Congene contigo Y te de un high five Y la chingada Se me hace Un trabajo Demasiado complejo O sea Creo que requiere Muchísimo Muchísimo estudio Y prueba de ello Es La chinga Que se puso En Oxford Estudiando Pero justo Es muy interesante Porque yo creo Que la gente De repente Se abre Porque piensa Es un pendejo Es un extranjero Pendejo Que no tiene idea Es totalmente Inofensivo Y después La broma Es Puta madre Pues no Al contrario No era un pendejo El pendejo Era yo O sea Me descubro yo Como el pendejo Como el pendejo Exhibido Porque Sasha Baron Cohen Me la metió Con todo y huevos Similar a lo que hace Bueno Es que este es Más periodismo Pero lo que hace Luis Eru Que Luis Eru Nomás hace las preguntas Y entonces Pero yo tengo esta duda Y te va exponiendo Y te va exponiendo Y te va exponiendo Porque creo que Está muy cabrón Ese tipo de papel Que es Jugar al pendejo Para hacerle creer A la víctima Es como Yo te enseño Este güey es un imbécil Yo le voy a enseñar Y sin darse cuenta Estarse exponiendo De una manera terrible Y eso es lo que logra Sasha Baron Cohen Desde Ali G En Borat En Borat 2 Y en Juiz América En Bruno Bueno En Ali G llegó a entrevistar A El líder De las Naciones Unidas Este A Beckham Y su esposa Este Es llevar de verdad La comedia A otro Que es Primero salió La película de Ali G Que está buena Pero No No Porque justo es Quisieron Darles Cienta convencionalidad A lo Deliciosa Que era Ali G Sí claro Es una película Guionada De un personaje Que no era guionado Y que justamente Yo creo que Vieron esa película Y dijeron No güey Lo donde Reside la magia Es justo soltar Esta bestia En el mundo verdadero Y ver como reacciona Y por eso Yo creo que Funcionó muy bien Este Borat Y pensar en eso En como el artista Muchas veces Vemos el éxito Y tenemos Borat Y la chingada Y se nos olvida Como el artista Pasa por este momento Obscuro En el que le mete Toda su fe Y toda la chinga Un proyecto Y fracaso O sea Eso es algo Que no vemos Y que ha de costar En el ego durísimo Como ya tengo La película De Ali G Trabajamos años En ella Aquí la tienen No jaló Entonces pum Y metes el triple De acelerador Pero no jaló Pero te enseñó algo Sí claro O sea la enseñanza Ahí está Y gracias a Seguramente ese fracaso Después vendrá Después viene Borat Y que después Bruno También es Avasalladora Creo que es mucho más cruda Todavía que Borat Pero se perdió un poco Después digo A mí me encanta Borat 2 Me encanta Bruno Pero justo Creo que lo impresionante Y lo increíble De Borat Es el momento histórico Que fueron un montón De cosas que pasaron En ese momento Que ya no se pueden repetir Y es casi perfecto O sea funciona Casi cada minuto Es funcional Y se activa muy bien En las otras Ya se empiezan a ver Las costuras Este Ya no son tan perfectas O sea de verdad Para mí Borat Tiene un Un punto muy importante Muy alto En la historia Del cine cómico Sin negarlo Y de la historia del cine Pues supongo que yo Como comediante Si la pondría Pero Supongo que con los años Más gente Y más gente La va La va a ir revalorando Porque de verdad Me parece un experimento Maravilloso Y yo valoro muchos lados Sé que Ustedes no tanto Pero la va a ir No si está bien Valor muchísimo Pero no está al nivel Es que Yo creo que la dos Si ya se fue más Por el tremendismo Este Que Como para ver A ver vamos a ver Si Borat sigue teniendo Tantos huevos Y si si las tiene Pero yo creo que Es Es mucho más Profunda Más pensada La La uno No iba nada más Como por el tremendismo Miren Miren incluso Lo que nos atrevimos a hacer Este Yo creo que las partes De tremendismo Del primer Borat Es esta parte Con el Con el gordo Donde ambos están desnudos Y creo que De ese resultado Intentaron Explotar más En la En la dos Y ya no hay Como tanta conciencia Este Política y social Pero las dos Me maman O sea Sacha Baron Cohen A mí me parece Me parece Un puto Genio Pero que también Ha estado rodeado De gente Muy importante Y que siempre Nos quedáramos Con la duda De cómo hubiera Él interpretado Al Al Freddie Mercury Que aparte son Idénticos Que él quería Justo la vida De Freddie Mercury La real Por eso Fue por eso Que no se hizo Porque él quería Las orgías Todo el desmadre Y le dijeron No queremos hacer Una película En la que Parezca un héroe Y en la que todo Sea bonito Los mismos Quinn dijeron No Como que no queremos Mostrar eso Si Y al final Pues no Pues no se dio Pues que chingón Que chingón Este Poder hablar De ahora todavía Este Con estos años Para la generación De Cristal Que no han podido Acceder a la película O no han querido Acceder a la película Dénsela Ahorita está en Star En Star Plus Este De verdad Es una de las Grandes Grandes películas Cómicas De la De la historia Y que Parecería casi Una travesura Pero eso lo hace Todavía más Más interesante Richie Que bueno tenerte aquí No un placer Y pueden ver En el primer episodio De la segunda temporada De LOL Como utilizo El outfit de Borat Es uno de mis primeros bits Eh Salir a Embarrarles el pito En la cara A todos con el outfit de Borat Eso También hay conciencia social En eso Este Chemita Muchísimas gracias Por suplir Al Gerardo Te agradezco Te agradezco mucho Que hayas estado aquí Y Este Pues aquí Aquí andamos Muchísimas gracias Richie Tenemos Tenemos Este El El metraje De lo que grabamos Hace unos meses ¿Te acuerdas? Sí El otro día te llamé Pero no entró la llamada Para decirte que tenemos Que hacer ese cortito Está Ahí está el metraje Me estaba acordando Hoy en la mañana Este Creo que puede quedar Algo muy cagado Sí Hay que tener esa junta Y planear algo Porque definitivamente Puede quedar algo muy cagado Y la gente No lo puede negar Siempre me lo comentan En las fotos Cada vez te pareces Más al tío Robert Entonces Para quien no sepa El tío Robert Y yo desde hace Por eso le me puse Górame Desde hace mucho Platicamos esta idea De hacer Como un cortito En el cual Yo ya le hablo Preocupado al tío Robert Porque cada vez Me estoy pareciendo Más a él Como que No existe Nada claro Sobre de que se va a tratar Pero cuando estaba yo En mi brote Y me rapé El tío Robert Llevó a Rory Con la cámara Hicimos una parodia Debería hablar Más de esto O me detengo ya Para que sea sorpresa Hicimos una especie De parodia De una escena De Taxi Driver Que de alguna manera Queremos calzar En este corto Entonces Espérenlo pronto Porque si lo vamos a trabajar La idea es escribirlo El cojo tú y yo ¿No? Sí, a ver A ver qué sale Va Pues que se arme Bueno Muchísimas gracias Por estar aquí En Escupir el Tiempo Nos vemos con la próxima semana Ay Nos vemos la próxima semana Con Necesito decir la película Y no No tengo ni idea Como no está el Gerardo La voy a decir por mis huevos Este Y voy a decir Que Nos vamos Con Fíjense Fíjense Vámonos con Tesis De Alejandro Menama Cámara Siguiente semana Tesis Alejandro Menama Escupir en el Tiempo Con Roberto Andraeteo Nominal Ariel Por la película Ok está bien Aquí aprenderás Lo relacionado a la preproducción Producción Y postproducción De una película Al mismo tiempo Que realizamos Un cortometraje Comunícate vía Whatsapp Al 5525 39 62 39 62 Y recibe informes Iniciamos El 18 De noviembre Curso Taller Hagamos Un cortometraje Presentado por Escupir en el Tiempo Buen por la película No 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 No